¡Aleluya! Cantamos con gozo. ¡Aleluya! ¡Ven aquí, guacanos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ayuda! ¡Canta! ¡Canta con armas celestiales! ¡Ven! ¡Abo el bien! ¡Ven! ¡Con su amor inalocable! ¡Ven! ¡Incomparable! ¡Canta! 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 Toda la reacción se le va a entrar, y te ganaste de su trono cantar, te ganaste y vuelo en todo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, y hoy te ganaste cosas de churros por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, y hoy te ganaste cosas de churros por su pueblo. Con Juan al Morinado también, mi venida vinco para que cante cosas de churros por su pueblo. Ha sido lluvia a las reacciones, a las que lloró por canciones, cante cosas de churros por su pueblo. Y toda la reacción se le va a entrar, y te ganaste de su trono cantar, te ganaste y vuelo en todo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, y hoy te ganaste cosas de churros por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas de churros por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas de churros por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas de churros por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas de churros por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas de churros por su pueblo. Y toda la reacción se le va a entrar, y todas las cosas de churros por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas de churros por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas de churros por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas de churros por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas de churros por su pueblo.